Alguien nunca perdonó Ha hecho estragos en mi mente como mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi Abrázame que el tiempo es malo si no estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte Y nunca, siempre abrázame y que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así es, por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo De tal estrella que aparece Ese amor es un pequeño amor Abrázame que el tiempo viene y el cielo es testigo Que te constró y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame que el tiempo es malo si no estás conmigo Que el amor es un pequeño amor Abrázame que el tiempo es malo si no estás conmigo Que el amor es un pequeño amor Que el amor es un pequeño amor Abrázame que el tiempo es malo si no estás conmigo Abrázame que el tiempo es malo si no estás conmigo Pero del tiempo es malo y no estoy conmigo ¡Vamos!